Regresamos, esto es Escuela TV Escuela TV se transmite simultáneamente a través de Canal 28, Libertad 102.1 FM, Opus 1510 AM y Vive FM Escuela TV, segundo grado, secundaria Qué bueno que continúan con nosotros chicos en Escuela TV Recuerden que estamos en la asignatura de Ciencia y Tecnología 2 Correspondiente a la asignatura de Física Soy la maestra Yajaira Reveles y junto con mi compañero y amigo Jesús Parra Estaremos dando la sesión de este día ¿Cómo estás maestro? Buenas tardes Hola profe, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todos los alumnos Los que nos sintonizan a través de los diferentes medios Por el Canal 28, en Radio Nuevo León A través de las diferentes plataformas Bienvenidos a esta clase de segundo grado Agradecemos también maestra a la profesora Marcela Ponce Que nos acompaña como cada clase en la interpretación de lengua de señas Gracias maestra, por acompañarnos Muy bien, bueno vamos a, pues es una continuación verdad maestra De lo que hemos estado viendo en la sesión anterior Pero vamos a complementar esa información Con lo que vamos a realizar el día de hoy Así es que toma apuntes, checa todo el material que te vamos a proporcionar Y bueno, pon mucha atención Pero antes de empezar, bueno no podemos comenzar el tema Como cada clase, sin antes recordarte las medidas de prevención Las medidas sanitarias que establece la Secretaría de Salud Como es el uso del cubrebocas El mantener una sana distancia El evitar lugares concurridos O de mucha afluencia El tener el menor contacto entre las personas Usar gel antibacterial Como nosotros que también lo utilizamos Nosotros aquí lo tenemos en el escritorio Para de manera constante Sanitizar también lo que son las manos Y no nada más distribuirlo en las palmas Sino también en los dorsos, entre dedos Y en toda la superficie de la mano Muy bien maestra Entonces, después de recordar el protocolo sanitario Ahora sí vamos a continuar Pero bueno, ahí tenemos en pantalla una pequeña frase Que dice más o menos así En la ciencia no es la velocidad lo más importante Es la dedicación, el compromiso, el interés Y la voluntad de saber algo y entenderlo Estas son las cosas que van primero Esta frase maestro Fue del físico nuclear del pionero En física nuclear húngaro Este, Wingler Que nos permitió, verdad Conocer un poquito más Sobre la relación existente Entre ese compromiso de un científico maestro Y llevar a cabo todo el método científico Como debe de ser Muy bien, bastante interesante Y tenemos ahí términos que se relacionan Con lo que vamos a ver Así es Precisamente con lo que vamos a dar continuidad Al tema del día de hoy Recuerden ahí en casa Tener a la mano sus materiales Que vamos a necesitar Pues como cada sesión Te recordamos utilizar tu libreta La libreta de la asignatura Tu libro de texto De la asignatura de Ciencia y Tecnología 2 Física De la editorial que te hayan asignado Que te hayan entregado en tu escuela Y sobre todo maestra Mantener una actitud positiva Chicos Tener disposición al trabajo Y sobre todo ser creativos Que eso es fundamental Como lo hemos manejado en diferentes sesiones Dentro de la ciencia Muy bien Entonces vamos a recordar el eje Y el tema El que vamos a darle continuidad El tema se encuentra en el eje Diversidad, continuidad y cambio El tema es tiempo y cambio Y nuestro aprendizaje esperado es Comprende los conceptos de velocidad y aceleración Ahí ya tenemos otro concepto Que se nos está agregando Y que vamos a ver el día de hoy Ya habíamos visto lo que es velocidad En la clase anterior Y ahora continuamos con otro nuevo Que es aceleración Entonces recordamos Recordándoles maestro también Que cualquier duda Cualquier pregunta Nos pueden contactar a través de El correo que les vamos a colocar En pantalla completa EscuelaTV-Física ArrobaGmail.com Y también lo pueden hacer A través de El hashtag CienciasEscuelaTV Para que nos compartas todos tus trabajos Todo lo que realicemos aquí A través del programa O también por qué no Los que realizan en la escuela Los que están realizando con sus maestros En línea Ya sea el trabajo De manera presencial O a distancia Que también nos compartan Sus trabajos Y pues ahí tienen El correo electrónico Para contacto también Para cualquier duda Entonces Ahora sí propiamente Pasamos a la definición De velocidad Que es el concepto Que ya habíamos trabajado Pero vamos a recordarlo Velocidad ¿Qué viene siendo maestra? Es una magnitud física Que expresa la relación Entre el espacio recorrido Por un objeto Y el tiempo empleado Para ello Además De considerar Dirección Y sentido Por eso lo tomamos en cuenta Maestro Como una cantidad O una magnitud Vectorial Muy bien Ahí tenemos ya Que también nos arroja Una fórmula Ahí tenemos esa De triangulito Que nos representa El delta Que viene siendo La diferencia O el Sí, la diferencia De la posición ¿Cuál es la distancia Que está entre La posición final Y la posición inicial Entre el tiempo? Y nosotros Tenemos ahí ya Este Descrita O más bien Resuelta Esa Esa pequeña Fórmula En la cual Nos arroja El delta X Que nos representa La posición O la diferencia De la posición Entre la final Con la inicial Entre el tiempo Que tarda en emplearse Y bueno Ahí Hay algunos libros Maestra Que manejan ya Propiamente La fórmula De velocidad Es igual A distancia Sobre tiempo E incluso Es más sencilla Para que no se No se confundan El resultado es igual Nada más recuerden Que cambia Un Hay una pequeña diferencia En comparación Con las rápidas Que había un agregado Un extra Que nos Nos hablaba Cuando teníamos Cuando sacábamos El resultado De una velocidad Y ahorita lo vamos a ver Ahorita por lo pronto Vamos a utilizar Esa formulita De velocidad Es igual A distancia Sobre el tiempo Que tarda en recorrer Maestra Pero como se utiliza En la vida cotidiana El término velocidad O el concepto De velocidad Bueno Conocemos perfectamente Que hay Existen Carreras Como la fórmula Uno Que es muy famosa A nivel internacional También Pues el Propiamente El hipódromo ¿Verdad? Donde hay carreras De caballos Y también tenemos A los ciclistas Que también compiten Ya sea en una pista O bien al aire libre O bien al aire libre Maestro En diferentes recorridos Diferentes desplazamientos Y distancias Muy bien En la vida cotidiana El término velocidad Se usa continuamente Y además Profe Para poder conocer Quién es el ganador A quién le van a dar La medalla O el reconocimiento ¿Verdad? Es necesario Tomar en cuenta Pues la medición ¿Verdad? Que sea real Que podamos medirla Y a través de los indicadores Como desplazamiento Y tiempo Vamos a Poder obtener La velocidad A la cual Llega cada uno De estos móviles Exactamente Y el término velocidad No solamente Se aplica también En competencias También Pues simplemente Al hacer un recorrido De ciertas distancias Como O de desplazarnos A algún punto También Este Utilizamos el término De velocidad Por ejemplo Cuando vamos en carretera O en algún otro punto ¿Verdad? Así es maestro Muy bien Bueno maestro Entonces lo dejamos aquí Vamos a un pequeño corte Y ahorita continuamos Para seguir con este Con este tema De velocidad Y aceleración No se vayan Escuela TV Segundo grado Secundaria Esto es Escuela TV Continuamos Tres museos Y canal 28 Llevan hasta ti Los mejores eventos Que permiten Preservar Conservar Y difundir Nuestra historia Museo Vivo Todos los sábados En punto De las 5 de la tarde ¿Qué debes hacer si tu hijo o hija se contagian de COVID-19? Si no tiene enfermedades asociadas Quédense en casa Sigue las medidas preventivas para evitar contagios Llévalo al hospital Solo si presenta síntomas como Falta de aire y dificultad para respirar Coloración azulada en labios o cara Somnolencia y deshidratación Cuidemos hoy A los más pequeños Secretaría de Salud de Nuevo León El aceite de coco le pone un toque delicioso Nuestra cebollita, nuestros ajitos Vamos a ponerle solamente unas gotitas de limón Dolores canta Con sabor a México Domingo Dos de la tarde ¿Gustan? Alerta Nuevo León al límite El COVID termina con la vida Usa cubrebocas No salgas sin motivo No participes en reuniones Lávate con frecuencia las manos La responsabilidad es tuya Alerta Nuevo León al límite Nos reunimos entre amigos Para generar una pausa Para disfrutar de lo cotidiano Que permite la vida DEPA 28 Martes y domingo 9 de la noche Canal 28 La televisión de todos Canal 28 La televisión de todos Para todos ustedes a que nos sintonicen en este su programa Vida Plena Todos los sábados A las 11 de la mañana Y en su repetición a las 6 de la mañana Los domingos Los espero Te invito a un cafecito Cambia de horario Los sábados en punto de la una Y los martes a las 10 de la noche Con repetición Aquí tenemos el cafecito La buena charla Y la reflexión También tenemos la meditación Con Miguel Alejandro Y las conclusiones Canal 28 Te invito Un cafecito Cuéntame Estuvo buena la fiesta Con tus amigos De tus decisiones Depende tu vida Y la de tu familia Quédate en casa Este miércoles en Hoy es el Día No se pueden perder el programa En la música Nos estarán acompañando en el estudio Los Sábados del Rancho Nos visita la dentista Jessica Martínez Para enseñarnos Cómo utilizar correctamente El hilo dental Y en la cocina Estamos preparando Unas deliciosas gorditas de azúcar Con la chef repostera Jenny Treviño Todo esto y muchísima diversión Miércoles 9 de la mañana Hoy es el Día Cuando tú gritas ¡Viva México! No solo le dices al mundo Que naciste en este bello país Sino que eres creativo Y divertido Que amas las tradiciones Y disfrutas del buen comer Que somos unidos Desde el norte Hasta el sur Y que nuestro corazón Vibra con las ganas De triunfar Y salir adelante ¡Que viva México! Canal 28 La televisión de todos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM Muy bien Ya estamos de regreso Retomamos el tema Lo que estábamos viendo Ahorita antes Dinos un corte Pero bueno Vamos a recordarles Maestra Que también estamos Haciendo la interacción A través de las De las redes Tanto en las plataformas Como YouTube O como Facebook En las redes sociales Para hacer la interacción Y los comentarios Que ustedes están Las participaciones Que están haciendo Ustedes Al momento De las preguntas Que nosotros hacemos Y también Al final Hay que comentarles Maestra Que tenemos También la actividad La evaluación Que hacemos Con el Cajud Para que prepares También tu dispositivo Y al final Hacemos nosotros Esta pequeña evaluación Con unas preguntitas Nada más Para retomar El aprendizaje obtenido Entonces Bueno Ahora si vamos A continuar La velocidad Como ya lo vimos En la vida cotidiana Y lo comentábamos Ahorita No solamente Se da En competencias También Al momento De trasladarnos Nosotros A algún punto También identificamos En nuestro propio vehículo O en el de papá Mamá Ahí vemos Los términos De velocidad Nada más Que nos lo marca Como kilómetros Por hora Pero es cuestión De hacer lo que son Unas conversiones Ahí también podemos Nosotros identificar Estos valores Realizando O identificando A partir de la distancia Que recorre Entre el tiempo Que tarda en recorrer Este móvil Y bueno Tenemos también Los ejercicios Tenemos aquí Un pequeño cálculo Con el cual También podemos Identificar Y obtener ese valor A partir de De los datos Que nos está Arrojando Entonces Observamos Ahí en pantalla Y tenemos El primer ejercicio El cual nos dice Un automovilista Recorre 1800 metros En un tiempo De 72 segundos Hacia el sur Y nos pide Calcula el valor De su velocidad ¿Qué tenemos Que hacer maestra? Recuerden Que tenemos Que iniciar Siempre Organizando Toda nuestra Información Colocando Una columna Para los datos Fórmula Sustitución Operación Y resultado Entonces Vamos a iniciar Primeramente Identificando Los datos Maestra Muy bien Entonces Checamos Los datos En la columna De datos Recuerda Que vas a Identificar A partir De la redacción Primero Tenemos Nos dice 1800 metros Y nos dice 72 segundos Hacia el sur ¿Sí? Son Tres datos Que tenemos ahí Entonces La distancia Va a tener Un valor De 1800 metros El tiempo 72 segundos Y tenemos La incógnita Que es La velocidad ¿Qué fórmula Vamos a utilizar Maestra? Velocidad es igual Al desplazamiento Sobre el tiempo Maestro Muy bien Y luego vamos a hacer Nuestra sustitución Recuerde Ir siguiendo Los pasos Este procedimiento Que nosotros Te sugerimos Para poder Identificar En dado caso De que haya algún Error En el procedimiento Te retomas Te regresas Un poquito Para poder identificar Donde me equivoqué Y donde voy a corregir Entonces Hacemos la sustitución Como ya les habíamos mencionado Con todo Y unidades de medida En este caso Las unidades de medida Tenemos metros Y tenemos segundos En la parte de arriba El desplazamiento El recorrido Lo que recorrió O lo que vamos a tomar Nosotros de referencia Es 1800 metros Entre el tiempo Que es 72 Y recordemos La S Que nos representa Los segundos Siempre se va Con todo Y unidades Porque al final Estos datos O estas unidades Las vamos a utilizar También Después En operación Maestra ¿Qué vamos a hacer? Representa Recuerda Que una línea intermedia Va a representar La operación De división Entonces Comentamos también La clase anterior Maestro Que el desplazamiento O la distancia En el caso De la rapidez Siempre va a estar colocado Dentro de la casita En términos coloquiales ¿Verdad maestro? Ya sabemos Que viene Dividendo y divisor Pero bueno Para términos prácticos Para el alumno Pues lo puedes razonar De esta forma Entonces El desplazamiento En este caso 1800 Va a ir dentro De la casita Y ahora si Vamos a dividirlo Entre el tiempo 72 Obtuvimos un resultado De 25 maestro Y al final Al representarlo Vamos a mencionar De esta manera Velocidad es igual 25 Metros sobre segundo Y además Maestro Hay que indicar Como lo dice El problema Desde el inicio ¿Cuál es la dirección Y el sentido De este movimiento De este automovilista? Mencionamos también Que podemos agregar Como palabra Hacia el sur O bien Como lo acabamos De notar Aquí en el En el pizarrón Con una flecha O vector Hacia abajo Recordemos que La velocidad Es una magnitud Vectorial Por lo tanto Tiene que ser expresada Con vectores ¿Verdad maestro? Exactamente Es decir flecha Con dirección Y sentido Y recordamos Retomamos De donde vienen Las unidades de medida Si ya de antemano Ya te la sabes Dices tú Bueno yo ya sé Que la velocidad Toda la velocidad Se mide en metros Por segundo O kilómetros por hora Dependiendo de los datos ¿Verdad? Sí Pero si no sabemos Nosotros podemos Identificar Que desde el punto De la sustitución Por eso se les dice Dejamos unidades de medida Tal cual En la parte de arriba Se quedan los metros Y en la parte de abajo Se quedan los segundos Y al final Nos queda la unidad de medida Metros por segundo Que es la de la velocidad Muy bien maestra Entonces Ahí ya tenemos nosotros Representado ese resultado Pasamos a la siguiente Ahora sí ¿Qué vamos a realizar maestra? ¿O qué vamos a observar? Continuamos con Las gráficas Es importante Graficar los movimientos Para conocer Más información Sobre el móvil En esta gráfica Que tenemos En el pizarrón Vamos a ir notando Que en diferentes momentos En diferentes tiempos El móvil Tuvo algunas Modificaciones En cuanto A su Velocidad Entonces vamos a ver Profe ¿Qué es lo que vamos a obtener? Exactamente Ahí nosotros podemos Identificar Si recordamos Retomamos la gráfica De la semana pasada Pues es muy similar A esta ¿Sí? Sí Muy similar En el aspecto De que A nosotros A simple interpretación Podemos identificar En qué momento Avanzó ese móvil Y en qué momento Se mantuvo en reposo Recordemos que en el eje X Que es el que está En la De forma horizontal Tenemos representado Nosotros el tiempo ¿Por qué en el eje X? Porque el tiempo El tiempo siempre sigue avanzando Al menos de que nosotros Tengamos un cronómetro Y alguien te tenga El tiempo que te está Marcando en una carrera Pues ahí ya va a variar Esa gráfica Pero por regular Siempre el tiempo Más bien Siempre el tiempo Sigue recorriendo Sigue avanzando Es una variable independiente ¿Verdad? No depende de nadie Y por eso está En el eje X Y en el eje Y Tenemos la posición ¿Sí? ¿Cuánto recorre? ¿Qué distancia recorre? ¿Cuál es el desplazamiento De este móvil? Entonces empezamos Si nosotros observamos El móvil partió De cero De un tiempo de cero De ahí empezamos A tomar la referencia A una distancia de cero Es decir Que partió del reposo Del reposo Exactamente Entonces inicia Su recorrido Y llega a un punto A los dos A los dos segundos Llega a los 20 metros ¿Sí? A los 20 metros A partir de ahí ¿Qué pasa? Del segundo dos al cuatro Maestra Permanece Si tú te fijas Observa bien la gráfica Y permanece En esa misma posición 20 metros Por lo tanto En este tramo No hay movimiento Alguno ¿Verdad maestro? Exactamente Esto quiere decir Que el móvil Durante el segundo dos Al cuatro Permanece en reposo ¿Cómo lo sabemos? Porque al graficar Encontramos una línea Horizontal ¿Ok? Esto me va a indicar A mí que el móvil Es lógico Aquí lo veo De lado izquierdo En el eje Y Permanece Durante dos segundos En la misma posición Que es en el metro 20 Exactamente Y el tiempo Se avanzó ¿Verdad? Porque avanzó De dos a cuatro Lo que no avanzó Fue la distancia En el recorrido Posteriormente Del segundo cuatro Al segundo seis Ahí ya incrementó Incluso la velocidad Porque ya no solamente Recorrió Una distancia Sino que ya La hizo en dos En dos segundos Bueno pues es igual Es igual Avanzó dos segundos Del cuatro al seis Pero ahora llegó Hasta la posición Cuarenta ¿Sí? Y luego de ahí ¿Qué es lo que pasa maestro? El móvil Regresa Al punto de origen Profe Es lo máximo Que dio fue En la posición Número 40 Y podemos notar Que conforme fue Avanzando el tiempo De seis A ocho Segundos Y de ocho A diez segundos El móvil Regresó ¿Verdad? Eso es lo que podemos notar A su punto de origen Es decir Terminó su recorrido Y ahí ya no hubo Reposo ni nada Ya fue totalmente Seguido ¿Verdad? Sí Ya el recorrido Ya fue totalmente Seguido Ya lo podemos observar Porque la línea De la gráfica No presenta ningún corte El tiempo Siguió avanzando Y la posición También de este móvil También siguió avanzando Muy bien maestra Es una manera También de analizar Lo que son las gráficas ¿Verdad? Claro porque además De poder calcular Un movimiento Cómo se da Y conocer Su rapidez O velocidad También podemos hacerlo A través de una gráfica Sin conocer quizá El contexto Exactamente Solamente interpreta Esta gráfica Y podemos saber Qué es lo que le está Ocurriendo al móvil Durante todo su recorrido Muy bien Aquí tenemos otra gráfica Pero aquí vemos Una línea totalmente Sin ningún corte ¿Qué nos representará eso maestra? Primero hay que checar Qué es lo que estamos graficando ¿Verdad? Distancia Tiempo Entonces Desplazamiento y tiempo ¿Verdad? Entonces aquí La velocidad Si ustedes se fijan Alumnos Fíjense Pasa el segundo uno Parte del reposo Primeramente Porque El vector Sale de cero Posteriormente El segundo número uno El móvil Se encuentra en la posición 150 En el segundo dos Avanza Hasta la posición 300 En el segundo tres Sigue avanzando maestro ¿Hasta qué metro? En el tres Hasta 450 Así es En la posición cuatro Tenemos hasta el 600 Y si ahí nosotros Observamos Tiene Datos consecutivos Sí Por cada segundo Que está recorriendo O que está avanzando Más bien El móvil Está recorriendo 150 metros Y nosotros Lo podemos observar Así De manera visual Interpretando Nuestra gráfica Pero ¿Qué nos indicará Esta línea? ¿Tendrá algún nombre? ¿O cómo lo podemos identificar? Porque ahorita ya vimos Que presentábamos Una línea totalmente Inclinada Y luego de repente En horizontal Y luego regresaba Pero esta línea En diagonal ¿Qué nos representará? En una gráfica De posición Tiempo Tiempo Porque esta es Diferente A las que vamos A ver ahorita Claro ¿Qué nos representa Maestra? En física Jóvenes Este movimiento En particular Se le llama O se le denomina Movimiento Rectilíneo Uniforme Movimiento rectilíneo Porque está Durante tramos De tiempo En este caso En este ejemplo Cada segundo Recorre 150 metros Entonces Uniforme Porque en cada tramo Hasta llegar Al terminar Su recorrido Que es a los 8 segundos Termina Maestro Siempre Con la misma ¿Qué cosa? Velocidad Con la misma velocidad Exactamente Viene recorriendo La misma distancia En tiempos iguales ¿Verdad? No varía No aumenta Ni disminuye Esta velocidad Entonces con esa idea Vamos a un pequeño corte Y ahorita Retomamos esta información No se vayan Regresamos chicos Escuela TV Te transmite simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 15 10 AM Y Vive FM Esto es Escuela TV Continuamos Viernes Noticias 28 Edición matutina 7 de la mañana El Festival Internacional Cervantino Vuelve a Guanajuato Del 13 al 31 de octubre Podrás disfrutar De Cuba y Coahuila Como invitados especiales 20 países Y más de 100 actividades Consulta la programación En FestivalCervantino Estamos de vuelta Para ti Vívelo con nosotros También a través de Redes sociales Y medios públicos Gobierno de México Comieron con tu abuelita Ay ¿Y cómo está? De tus decisiones Depende tu vida Y la de tu familia Quédate en casa Santa Lucía Tiene un comienzo Y Festival Santa Lucía Tiene una gran historia Disfruta los eventos culturales Más importantes Que hemos presentado Entra a www.vivesantaluciafestival.com.mx Y Vive Santa Lucía Espectáculos de danza Música Folclor Gastronomía Y más Disponible para web IOS Android Y televisores inteligentes Canal 28 La televisión de todos Clasificación A Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 15 Opus 1510 AM Y Vive FM Que bueno que continúan Con nosotros alumnos Y bueno vamos a seguir Profe Interpretando la última Parte de la gráfica Muy bien Entonces ya Con los tips O con Si los consejos Los consejos que les dimos Ahorita De cómo interpretar Una gráfica Vamos a hacer una Pequeña actividad De diferentes gráficas De acuerdo a lo que Tú vas a observar Los vamos a presentar Bueno esta es la que Estábamos observando Ahorita Verdad El movimiento Rectilíneo uniforme Que hablábamos de Cuando no varía La velocidad No aumenta Ni disminuye Sino que mantiene Una velocidad Constante Que es el dato Que nosotros Vamos a identificar En nuestro Libro de texto Ahí lo vamos a poder Apreciar Y tus maestros También te lo van A mencionar Entonces Pasamos a la actividad Nos dice Interpretación de gráficas Si observamos Por favor En pantalla completa Tenemos cuatro gráficas Inciso A Inciso B Inciso C E inciso D Y tenemos cuatro aspectos Que nos están pidiendo Nosotros vamos a relacionar Cada una de las gráficas Con lo que nos está solicitando En cuanto a la información Que tenemos ahí Entonces ¿Qué te parece maestra? Si checamos La primera ¿Qué dice la primera Información? Bueno vamos a iniciar Describe a un móvil Que se encuentra En reposo Fíjense bien chicos Las cuatro gráficas Que tenemos aquí ¿Cuál es la que nos representa Cuando el móvil Avanza el tiempo? Como siempre ¿Verdad? Porque dijimos Que iba a estar En la variable independiente En el eje X Pero profe El móvil Se queda En la misma posición O sea que está en reposo Exactamente No aumenta No aumenta Ni sube La línea No sube Ni baja Entonces ¿Cuál vendría siendo De esas maestra? El inciso C El inciso C Recordemos ahorita Que es la que se encuentra O que nos identifica Como Una línea horizontal Que es paralela Al eje X Pues ahí nosotros Vamos a identificar Que ese móvil Se encuentra en reposo Y entonces ya tenemos una Vamos a interpretar La segunda Que nos dice Representa al móvil Con mayor rapidez Entonces ya nos quedan Tres opciones ¿Cuál vendría siendo De esas tres opciones? A los que nos sintonizan En radio Tenemos Una El inciso A Que es una Gráfica Con una línea Más cerca Del De El eje Y Tenemos otra línea De manera Vértica Y tenemos Otra que es Nos representa Una pequeña diagonal Entonces Vamos a A cambiar aquí A corregir Maestra El Nada más el color Porque al parecer No se No se distingue Vamos a poner Entonces ahí Si observamos nosotros Las tres gráficas Pues ¿Cuál vendría siendo Maestra? Recuerden que Estamos con Eje X Y eje Y ¿Verdad? Tiempo y distancia Entonces Hay que tomar en cuenta Que la inclinación De nuestra recta Maestro Sea con mayor pendiente La inclinación Nos va a determinar Donde hay mayor rapidez En este caso Vamos a figurar A, B o C Perdón A, B o D Y representaremos Con la de mayor rapidez El inciso A Muy bien Ahí nosotros Podemos identificar Por el hecho De que Este móvil Está avanzando La distancia O está recorriendo La distancia Pues total De ese De ese recorrido Y si observamos Nosotros con respecto Al tiempo Pues es menor El tiempo Que está Tardando en recorrer Entonces es más rápido Así es Seguimos con El móvil Que siguió avanzando Pero en cuanto a distancia Y su cronómetro Se detuvo ¿Cuál vendría siendo Maestro? Pues fíjense En las dos que nos quedan Inciso B y D Analicen Fíjate lo que te están Comentando Sigue avanzando El móvil Pero el cronómetro Ahora Se detuvo Ahora no se detuvo El móvil Maestro Ahora se detuvo El cronómetro Entonces Alumnos Hay que determinar Bien Cuál de las dos Va a ser En este ¿Sí? Ah perdón Les quería comentar De que recordáramos Que el tiempo Sigue avanzando Siempre Sin embargo En una carrera Pues evidentemente Hay cortes O medición de tiempo Por medio de cronómetros Entonces Ahí podemos identificar De que El cronómetro Se detuvo El cronómetro El tiempo Siguió avanzando Pero el cronómetro Hasta ahí lo tomaron Hasta cierta cantidad De tiempo Entonces Ahora sí Maestra ¿Cuál sería? El inciso B Muy bien Ahí tenemos Si observamos Aquí la distancia Siguió recorriendo Y el tiempo Se detuvo ¿Verdad? Sí Y por último Tenemos Pues la que nos La que nos obra Que es el inciso De nos pide Presenta un MRU Lo que acabamos De ver ahorita Movimiento rectilíneo Uniforme Pero por qué Vendría siendo Un movimiento Rectilíneo Uniforme Maestra Recordemos Que hace un momento Antes del corte Mencionamos Que de acuerdo A la relación Que existe Entre la distancia Recorrida Y el tiempo Maestro En cada tramo En cada segundo En este caso Va a recorrer La misma distancia Por lo tanto En todo su recorrido No hubo alteraciones Por eso En su recta No existen Picos Diferentes O cortes Que le llamamos En física Cortes En la recta En este caso Lo analizamos Y si te fijas Es una línea Completamente limpia Ascendente ¿Verdad? Entonces Esto quiere decir O se interpreta Como un movimiento Rectilíneo Uniforme Por sus siglas MRU Muy bien maestra Pero bueno Ahorita aquí No hubo variación De velocidad Pero qué pasa Si hay aumento De velocidad O disminuye La velocidad Con esa idea ¿Qué te parece maestra? Si observamos El siguiente video Para continuar Con el tema Del día de hoy Pongan atención Chicos Identifiquemos La aceleración En el movimiento Afirmativo 345 En progreso Por la principal 4 En la siguiente Intersección Lo alcanzamos Este no se nos escapa Tienes razón Lo bueno es que La calle es totalmente Recta No podrá escapar Verás Qué velocidad Alcanzamos Estoy en problemas La policía Me alcanzará Muy pronto Necesito Una alternativa En el movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado La aceleración Es constante Es decir Que aumenta Su velocidad De la misma manera Cada segundo Cuando se viaja Con una aceleración Constante La velocidad Cambia en la misma Proporción En todos los Intervalos De tiempo Veamos lo que sucede Cuando el camino Es sinuoso Seguirá por la calle 14 Ahí no podré Seguir acelerando Igual Cuando hay cambios De dirección Comúnmente Es necesario Frenar y acelerar En diferentes Partes del camino ¿Habrán podido Mantener la velocidad Que llevaban Los policías? ¿Escaparía el ladrón Debido a los cambios En la aceleración? En el ejemplo De la persecución Vemos cómo varía La velocidad Debido a cambios En la dirección Y la rapidez Por fortuna El arresto Del ladrón Fue posible Gracias a la caída De unas rocas Que se desprendieron De un peñasco Y obstaculizaron El camino El resultado De la caída libre De las rocas Es un aumento De velocidad Conforme van Descendiendo Es decir Una aceleración Constante Al observar Nuestro entorno Podemos darnos Cuenta De que el movimiento La velocidad La aceleración Y la caída libre Están presentes En situaciones De nuestra vida Cotidiana Sabías que Si un niño Y un adulto Se dejan caer Desde la misma altura Que el agua Sin ningún tipo De impulso Ambos caerán Con la misma velocidad Y llegarán Al mismo tiempo En Acapulco En Acapulco Guerrero Existe un espectáculo Muy especial Que trae a turistas De todo el mundo Los clavadistas De la quebrada Hombres y niños Que se dejan caer Desde un acantilado De 45 metros De altura Hasta el océano Esto es sorprendente Todos los objetos Caen simultáneamente Sin importar Cuál sea el más pesado Muy bien Ya estamos de regreso Analizaron bien el video Pusieron atención Ya estamos hablando De un término nuevo Maestra Cuando varía la velocidad Cuando cambia la velocidad Ya sea para aumentar O para disminuir La velocidad Porque también Se puede disminuir ¿Qué término Vendría siendo ese Maestra El que escuchamos Ahorita en el video? Ahora tenemos Chicos Otro término Llamado ahora Aceleración Y esto se va a presentar En el móvil Profe Cuando exista Un cambio De velocidad Esto va a ser Representado ¿Verdad? De manera positiva Cuando el móvil Incremente O acelere ¿Verdad maestro? Y va a ser Una aceleración Negativa Cuando Frene ¿Verdad? Siempre cuando Exista Una modificación En la velocidad Lo vamos a considerar Como una aceleración Muy bien Aquí tenemos La fórmula La cual vamos a trabajar Ahorita que regresemos Del corte Ahorita la analizamos Hacemos un ejercicio Y bueno Ahorita regresamos Después del corte Prepárense para el cajón Escuela TV Se transmite Simultáneamente A través de Canal 28 Libertad 102.1 FM Opus 1510 AM Y Vive FM Esto es Escuela TV Continuamos El aceite de coco Le pone Un toque Delicioso Nuestra cebollita Nuestros ajitos Vamos a ponerle Solamente Unas gotitas De limón Dolores canta Con sabor a México Domingo Dos de la tarde ¿Gustan? La pobreza Está en la mente De las personas La pobreza Está en tu actitud Hoy nuestros ejidatarios Ya son exitosos Empresarios Siete agroparques Dos tecnoparques Más de dos mil novecientos Millones de pesos Una inversión histórica En el campo Su trabajo rinde frutos Para darle a sus familias Una mejor calidad de vida Es nuestro legado Sexto informe Gobierno de Nuevo León Tratamos asuntos de mujeres Que los hombres quieren escuchar Palabra de mujer Sábado doce del mediodía Y jueves diez de la noche Por Canal veintiocho Fue cantándole al amor Pero fue la soledad Quien se adueñó de su vida No pudo soportar perder a su padre Era una persona muy débil Y muy insegura El amor que sintió por Lourdes Y su hijo Sufrió altibajos La música ha sido El verdadero amor de Camilo Por encima Del hijo Su legado No dejará nunca de latir Escuchas Y ya sabes Camilo Sexto Canal veintiocho La televisión de todos Regresamos Esto es Escuela TV Escuela TV Se transmite por Vive FM En los municipios de Anáhuac Sabinas Cerralbo Monte Morelos Linares Galeana Y Doctor Arroyo Escuela TV Se transmite simultáneamente A través de Canal veintiocho Libertad ciento dos punto uno FM Opus quince diez AM Y vive FM Escuela TV Segundo grado Secundaria Bueno pues ya estamos de regreso Jóvenes Nos quedamos Profe Analizando El concepto de aceleración Mencionamos Antes del corte La fórmula Que vamos A utilizar Para poder Lograr Identificar Precisamente Esos cambios En la velocidad De un cuerpo O de un móvil Sobre una unidad de tiempo Pero como se interpretan Estas variables Maestro Muy bien Ahí tenemos O que nos representa Cada una de ellas Las letras O las variables Pues tiene su significado Y nos está representando Un dato Por ejemplo La A Bueno la fórmula Se lee La aceleración Va a ser igual A velocidad final Menos la velocidad inicial Entre el tiempo Cabe mencionar Que libros de texto También mencionan La velocidad inicial Como velocidad Vc V cero Que también nos está representando La velocidad inicial Para que Si en tu libro de texto Lo mencionan De esta manera Sepas identificarlo Entonces Con base en esa fórmula La A Nos representa La aceleración Y su unidad de medida Va a ser Metros por segundo Al cuadrado Posteriormente Velocidad final Es igual A O Nos representa La velocidad final Y su unidad de medida Pues ya la sabemos La velocidad Se mide en metros Por segundo O kilómetros por hora Dependiendo Dependiendo De las dimensiones O las cantidades Dependiendo de las magnitudes Velocidad inicial También estamos hablando De otra velocidad Entonces Unidad de medida Va a ser Metros por segundo Y el tiempo También ya sabemos Que lo vamos a medir O lo vamos a representar En segundos Entonces Después de este análisis De variables ¿De dónde vienen Las unidades De medida De la aceleración? Porque ahorita Si observamos Decía metros Por segundo Y tenía un 2 En la parte De la S Que nos representa A segundos Al cuadrado Pero ¿De dónde viene Maestra? Bueno Vamos a analizar Detenidamente La fórmula De nuevo Aceleración Es igual A velocidad final Menos velocidad inicial Sobre el tiempo Posteriormente Fíjense bien Las unidades Como lo dijo El profesor Hace un momento De velocidad final Se pueden dar En metros Sobre segundos O bien Kilómetros Sobre horas Menos La velocidad inicial Si aparta El reposo Por nuestra Velocidad inicial Siempre va a ser Cero ¿Verdad? Cero metros Sobre segundos Y si tiene Algún otro valor Pues bueno Lo vamos a sustituir De esta forma Las unidades Como también Es una velocidad Pueden ser Metros sobre segundos O bien Kilómetros Sobre horas El tiempo Maestro Dijimos Que también Puede ser segundos O bien unidades Como horas Y al momento De nuestra expresión Matemática Al final Fíjense Estamos hablando De puras unidades De medida ¿Ok? En la numerador Vamos a llamarlo así Nos queda Metros sobre segundos Y en la parte De abajo El denominador Nos quedan Los segundos Maestro Aquí vamos a hacer Una operación ¿Verdad? Acuérdense Lo que hacíamos En matemáticas Y aquí lo tenemos Extremo por extremo Recuerda que El segundo No tiene denominador Se le coloca El número uno Porque no afecta Para nada Extremo por extremo Metro por uno Y segundo por segundo ¿Verdad maestro? Exactamente Que bueno Estamos hablando De división De fracciones De fracciones De división De fracciones Sin embargo Ahorita lo estamos Representando nosotros Con las unidades De medida ¿De dónde surgen Los metros por segundo En la parte De arriba De nuestra división? Pues de esta operación Que tenemos arriba Tenemos una resta Porque la misma fórmula Nos indica Una resta Y en la parte De abajo En los segundos Llegan A la parte De abajo De nuestra División de fracciones ¿Qué fue lo que hicimos Con este uno? Si nosotros observamos Lo que tenemos En amarillo Son las unidades De medida Que hemos estado Utilizando Pero la s De segundos En la parte De abajo Nos representa Un entero ¿Sí? Por eso Para convertirlo En fracción Le ponemos El uno En la parte De abajo Y ahora Hacemos extremos Por extremos Y medios Por medios Para obtener Esos valores Y ahora Si surge Maestra El resultado O las unidades De medida De donde vienen De esta operación De esta pequeña operación Que hicimos De extremos Por extremos Medios Por medios Y nos da ¿Qué unidades Maestra? Aceleración es igual La unidad Será Metros Sobre segundo Al cuadrado Recordamos Que el segundo Al cuadrado Lo obtuvimos Porque multiplicamos Segundo Por segundo ¿Verdad maestra? Exactamente Bueno ahí la tenemos De donde viene De donde surge Porque a veces Llega la idea O llega la duda De por qué Estamos poniendo Segundos al cuadrado Si nosotros No teníamos Ese cuadrado O ese dos Ahí Entonces De esta operación De ahí viene Entonces Nosotros vamos A aplicar el conocimiento Ahora si En la fórmula En unos ejercicios Tenemos la primera opción El primer ejercicio Que nos dice Calcula la aceleración De un niño El cual inicia Su recorrido En su bicicleta Y alcanza Una velocidad De 10 metros Por segundo En un tiempo De 2 segundos Primero Te recordamos Identificar los datos ¿Qué datos tenemos? La velocidad Cero O la velocidad Inicial Que es 0 metros Por segundo La velocidad Final Porque fue la que Alcanzó 10 metros Por segundo Y finalmente Tenemos Un tiempo De 2 segundos Ahí nos pide La aceleración Cabe destacar De que El ejercicio No nos dice 0 metros Por segundo Pero nos está diciendo Que inicia su recorrido Entonces Prácticamente Partió De reposo Entonces Su velocidad Inicial Fue 0 Fórmula Que vamos a utilizar La que mencionamos Ahorita Aceleración Es igual A velocidad Final Menos la velocidad Inicial Entre el tiempo Sustituimos Valores Con todo Y unidades Aceleración Es igual A la velocidad Final Que vale 10 metros Por segundo Menos 0 metros Por segundo Que fue la velocidad Inicial Entre el tiempo Que son 2 segundos Aquí nosotros Hicimos la operación ¿Verdad maestra? Primero La pequeña resta En la parte de arriba Que nos dio 10 menos 0 10 Y las unidades De medida Metros por segundo Entre 2 segundos Operación ¿Qué hacemos? Pues una división ¿Verdad? Recordemos Que cuando tenemos La línea en medio Es Nos está indicando Una operación De división 10 Entre 2 Pues son Sencilla la operación Nos da un resultado De 5 Y ahora sí Tenemos nuestro resultado Final Aceleración Es igual A 5 metros Por segundo Al cuadrado Recordemos De donde vienen Esos datos Desde acá Desde el análisis Antes de realizar Nuestra operación Aquí sacamos Nosotros ese resultado Entonces maestra ¿Qué te parece Si checamos el otro? El siguiente cálculo Un automóvil Reduce Fíjense bien Ahora reduce Su velocidad De 21 metros Sobre segundo Al este La reduce A 7 metros Sobre segundos En un tiempo De 3 segundos Ahora vamos A calcular La variación De la velocidad Es decir La aceleración Iniciamos Obteniendo los datos Velocidad 0 Dijimos que iba A ser representada También por la velocidad Inicial De este móvil En este caso De un auto ¿Cuál será? Pues 21 metros Sobre segundos La velocidad final La velocidad final Como hubo una reducción Se reduce Hasta 7 metros Sobre segundos El tiempo En el que realiza Este recorrido Es de 3 segundos La fórmula Aquí yo creo que Nos faltó un dato maestro Es 3.5 segundos Ahí se me fue El punto 5 El punto 5 Es verdad Si es 3.5 Perfecto La fórmula es Aceleración es igual Velocidad final Menos velocidad inicial Entre el tiempo Es importante Este paso De la sustitución Volvemos a recalcar Porque tienes que colocar Para que sea más sencillo Para ti Las unidades Colocamos 7 metros Sobre segundos Menos 21 metros Sobre segundos Entre 3.5 Segundos Que es el tiempo Aquí tenemos Ya el resultado ¿Por qué no sale negativo? Porque una desaceleración ¿Verdad maestro? Exactamente Menos 14 metros Sobre segundos Sobre 3.5 Segundos Cuando hacemos La operación Maestro Pues obviamente No afecta para nada El valor negativo Ese se va a expresar Hasta el final En nuestro resultado Dividimos Como siempre lo hacemos 14 entre 3.5 Me da un resultado De 4 Y al momento De la expresión Ahora sí Voy a tener que tomar En cuenta El valor negativo Porque desde el inicio Me están diciendo Que es una desaceleración Por lo tanto Ese dato Lo tengo que tener Muy presente Aceleración Es igual Menos 4 metros Sobre segundo Al cuadrado Muy bien Y desde ahí Podemos identificar Cuando un automóvil Acelera O desacelera O aumenta O aumenta la velocidad O disminuye La velocidad Incluso desde el mismo ejercicio En la redacción Nos podemos ir dando cuenta De cómo va a ser Nuestro resultado Al menos Aquí nos está diciendo Reduce Ahí está la palabra clave Reduce su velocidad Desde ahí Desde ahí Ya sabemos Que va a haber Un cambio De información Entonces Ya desacelera Bueno Muy bien Entonces Ahí ya tenemos Las dos formas O los dos resultados Pueden ser positivos O pueden ser negativos Entonces ¿Qué continuamos De la información? Entonces Con esos datos Tú puedes realizar Ejercicios Los ejercicios Que tengas ahí En tu libro de texto Y complementarlos Con la información Que nosotros Te estamos dando Muy bien maestra Entonces Bueno Ahorita Tenemos Ya nos queda Bien poquito tiempo Maestra Lo mejor Lo del Cajud ¿Qué te parece Si lo dejamos Para la siguiente clase Llegamos directo Con el Cajud Al inicio Ustedes ya saben Este Que vamos a iniciar Con el Cajud Para que se preparen Con su dispositivo Y estén listos Para la siguiente sesión Maestra ¿Qué te parece? Claro que sí Mejor Lo ponemos Para la siguiente sesión Muy bien Nos vemos La siguiente semana Cuídense mucho Y pórtense bien Gracias por acompañarnos Jóvenes Regresamos Esto es Escuela TV Tratamos asuntos De mujeres Que los hombres Quieren escuchar Palabra de mujer Sábado 12 del mediodía Y jueves 10 de la noche Tenter Sobre Quieres Tenter